Si bien las deportistas llevan una vida alejada de sus familias, ellas sueñan con formar una propia y a la par seguir siendo exitosas. Tal es el caso de Shirley Ann Fraser Price, quien se autoproclama mamá cohete. Price vuela en la prueba reina del atletismo al recorrer los 100 metros en 10.62 segundos, y esto es solo un resultado del gran palmarés que ostenta con 8 medallas olímpicas, además de 11 metales mundiales. La velocista se retiró a dos años para ser mamá y volvió en el 2020, para ir a Tokio 2020, en donde se quedó con el oro en el relevo 4 por 100 metros y la plata en los 100 metros. La estadounidense Allison Felix tiene 19 preseas mundiales, 14 de ellas de oro, además de 11 medallas olímpicas. En 2019, la atleta rompió un acuerdo con Nike porque la compañía se negó a aceptar las peticiones durante su embarazo. Esto generó que la empresa cambiase su política sobre la maternidad de los atletas por el revuelo que generó. La voleibolista estadounidense Kerry Walsh participó en cinco justas olímpicas en la modalidad de playas, en las que logró cuatro preseas, tres de ellas de oro. Después de dar a luz a sus dos hijos en 2009 y 2010, se adjudicó el tricampeonato olímpico en Londres 2012. Actualmente, es considerada la deportista más grande de la historia de su disciplina a sus 43 años. Tirunesh Dibaba, corredora de fondo etíope que en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 se convirtió en la primera mujer en ganar el oro en las carreras de 5.000 y 10.000 metros, se convirtió en madre en 2015 y regresó a las pistas en Río 2016, en donde alcanzó su sexta preseada olímpica, un bronce en los 10.000 metros. La clavadista Paola Espinosa logró en 28 años de trayectoria cuatro medallas mundiales, dos olímpicas y tener el récord de máxima medallista en Juegos Panamericanos, con 15 metales. En 2017 hizo una pausa para tener a su hija Ivana y tres meses después ya estaba entrenando para clasificar a Tokio 2020. Actualmente ya está retirada y enfocada en lograr sus nuevos objetivos con su fundación y que crezca la familia. Gracias. 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 Gracias.